Pero ustedes estaban escuchando todos estos pronunciamientos desde Santa Cruz. Llegó hasta la paz el secretario general de la gobernación cruceña. Le dieron 30 días al gobierno para que pueda revertir esta determinación de congelar estos ingresos que se tenía por el campo Incahuasi. El estudio técnico que encomendó hace más de dos años YPFB para establecer la ubicación de los reservorios de gas natural de Incahuasi y dieron como resultado que el 100% está en Santa Cruz. Pero congelaron las regalías a ese departamento porque existe un recurso jerárquico legal para definir límites. ¿Cuál es el asunto de esto? Supuestamente los límites utilizaron el pretexto de que había un proceso de limitación, pero era por 51 kilómetros lejos de Incahuasi, a 200 kilómetros de Incahuasi. Que el gobierno certifique que los límites son precisos y oficiales y con eso el Tribunal Constitucional tiene que descongelar los recursos que indebidamente han sido congelados al departamento de Santa Cruz. ¿Qué necesidad hay de hacer un nuevo estudio cuando el estudio que hizo YPFB se ha hecho con los límites establecidos en 1898 y en 1912? Y los representantes ya amenazan al gobierno con bloquear el departamento si no certifica. Se ha dado un plazo de 30 días al gobierno nacional para que revierta todas estas medidas. Si es necesario, vamos a bloquear Santa Cruz.